Capítulo de Dexex iniciado, objetivos del escuadrón Y mi coche, misión iniciada, encender la chispa Encendamos la chispa Vale, mi coche Vale, tenemos que ir para allá Ahí va, señora, pártese Oh, un coche allí, más rara que el coche Hostia, ese está más guapo, tío, es como un Ford Focus del futuro, ¿no? Me dijeron que era como un GT a este coche Ah, es verdad, que está en otro Oh, bonito, ¿eh? ¡Tumbo! ¡Señora! ¡Apartate, papá! Mamá, mamá, todo tú unir, ¿eh? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Eh, la moto! Quiero ver la moto, espérate Ah, pero igual no Ah, la moto se ha quedado de pie Ah, tenemos música Pues ya está, digo ¡Guau! Si no tiene la música, me voy de aquí Mucho más manejable la esto, tío ¿Te habías dado cuenta que puedo bajar y subir eso? Mira, mira ¡Guau, qué guapo, eh! Para cuando nos persigan, tío ¡Qué chulo! ¡Guau, está todo guapo para la moto, eh! Así muy futurista y tal ¡Eh! ¡Cuidado! Vale, es para allí, ¿verdad? Sí Hostia, pues voy a mierda de pilón, ¿no? Ok ¡Señora! ¡Apartate, sí! ¿Cómo está esto de lejos? Bueno, en verdad No sé si puedo hacer un viaje rápido o algo Pero mola, sí ¿Es para aquí? Ah, es para bajar o ese mierda ¿Puedo piratear los coches por lo que veo, no? A ver Un poco extraño, también te digo, pero ¡Qué bueno! ¿Puedo piratear el coche, tú? Ah, perdón ¿Qué era este de aquí? ¿Puedo piratear el coche, tío? Qué bueno Para que hagan ahí cosas raras y todo eso, tío Eh, no me seas mentirosa, ¿eh? Me digo que el control así en moto es bastante fácil ¡Uy, va! Me llegas a enchufar Es bastante fácil y tal, pero Como que la cámara en la moto es rara, ¿sabes? Mira, es aquí, es aquí arriba Mira, mira, mira Guarda, refacherito, eh Mira, guarden tú, refacherito, eh Mira, mira, que te quemo ruedas, chaval ¡Que te quemo ruedas! ¡Uh! ¡Hasta luego, brinca! ¡Buah! ¡Cómo mola, eh! Eso sí, la policía no te dice nada Eh, estos son malos, ¿verdad? Sí Eh, la prepa... A ver, sabotea Bla, bla, bla Me imagino... Ah, es para aquí, ¿no? A ver Zonas restringidas Son peligrosas Están marcadas en el minimapa Los intrusos serán atacados si son vistos Pulso V para escanear la zona Descubrir Bla, 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 bla Sigilo Usa el sigilo Muy bien, amigo Albion ha establecido una base de operaciones En los reales tribunales de justicia Genial Así que Albion tiene autoridad legal Para detener a quien quiera Y poder judicial Para convertir los juicios justos En algo del pasado Exacto ¿No puedo entrar? ¿Subir para aquí? Ya empezará la muchacha No sé ¿Para quién sirve? Ah, vale Piratea, piratea, piratea Ahí está Se supone que ese soy yo Vale Pero hay más gente abajo, ¿no? Tendremos que primero Ir a por estos Vale, esto es una trampa Me imagino que si... A ver Vale, tengo que ir hacia... Dentro Guau, aquí es muy... A mí el sigilo este La verdad es que me vale un poco verga, ¿eh? ¡Dios! ¡Eso es buenísimo! Neutralizado Vale, ¿dónde está mirando el pavo este? Vale, hay uno mirando para acá Una, de hecho Ah, solo es una ¡Ah! Que no ha caído nadie, chaval Mira este, mira este Con la pedazo de materialeta que tiene ¡Toma! Mira que tal sería la escopeta esa, chaval Vale, ¿dónde está esto? ¿En serio? Estoy que para allá ¡Guau, es para allá, tío! Vale, que había otro antes, ¿eh? Ah, vale Vale, pues tengo que llegar hasta esta zona Vale, no pasa nada Podemos correr tranquilamente Lo he dicho Soy malísimo Tremendamente Paco Con... Con... ¿Esto qué es? Gratear Vale Soy tremendamente malo Con el tema del sigilo, ¿vale? Pero muy malo ¿Puedo saltar para acá? ¡Pero bueno! ¡Martín Cazoria! ¡Hola, tío! Espérate que viene, viene, viene Me ve ¿Me ha visto? No se me está viendo No se me está viendo Muchísimas gracias, compañero Por esos pedazos de primes ahí a tope Tengo que ir aquí, ¿verdad? ¡Eh, mira cómo me buscan! Pues si continúa Tira para allá, hombre Pesad ¿Le he llamado algo? ¿Ale viene a otro lado tú? ¿Se le empieza? ¿Desbloquear? Vale Ya tengo... Vale, ya está aquello listo Vamos para arriba ¡Corre, Warden! ¡Corre! ¡Salta! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Vaya parkour, eh! Vale, pues ya está Eh... Munición Tenemos de sobra, ¿no? ¡Ah! De hecho, no tenemos ni pistola No sé por qué ¿Por qué? ¿Atento de qué? Si no se dan cuenta Vale Supongo que podré abrir esta Bonito ¿Esto qué es? ¿Puedo hacer algo con eso? No Vale De momento guay, eh Esta primera misión y tal O sea, esta misión me ha molado bastante Vale Sabotea Vale, consigue los datos De las operaciones de Albion Vale, tengo que ir a otro lado Perfecto Pues de aquí puedo soltar Sin matarme Dime lo que tenemos, Bax Una lista de lo que Albion considera objetivos valiosos Que suponen una amenaza para el funcionamiento pacífico de Londres Uno es periodista y este dirige un albergue comunitario Dios mío, atrancad las puertas Toma y la musicota ¿Cómo se cambia la música? ¿Es este? No ¿A punto? Esta sí Ah, me está hablando la mujer, tío Es que soy de que está tan bajo el sonido Voy a cambiar la música, ¿vale? Así que me voy a ver si me gusta alguna ¡Hostias! Nada, demasiado Nah Me molaba lo otro, tío Tampoco Bueno, música clásica ¡Woohoo! Nah No sé exactamente qué es eso, gente ¿Y esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Hay como una careta Ah, es esto, vale ¿Qué es esto? ¿Lo coger? Tutorial de mensajería Parcel Fox Los agentes pueden coger paquetes de cualquier caja De coger, entregarlos en la caja, bla, bla Pueden tener hasta tres propiedades Cada uno con super dificultad Vale Ah, que son como misiones, ¿no? Según parece Nah, pero no quiero cogerlo Y lo coge, tío Ah, te dan moneditas Para luego desbloquear más cosas Vale, vale Pero todo, muchas gracias Uy, pero bueno, chavito Hola De hecho que eres un grande crack Me gusta, me gusta Mucho gracias, chavito, compañero Bienvenido por esos tres mesazos Esta música no me gusta Quiero una como antes Vale, pues parece ser que podemos ganar dinero Siendo Repartidores, ¿no? ¿Se te parece? ¿Esta? ¿Cómo puedo quitar la música, gente? Ah, no me caigo, perfecto ¿Es este? No ¿A cuál chiquita la música? Ah, este Vale, esa era la música Mira, mira, mira Ah, abre el camión, abre el camión Como una, en verdad, ¿eh? Puedes sacar todas esas mierdas, tío Madre mía, mira todas las cintas de ropa, tú ¿Puedes piratear todo lo que quieras? Me parece muy exagerado, ¿no? Bueno, espérate Que se ha camuflado, o sea Tenemos que subir aquí arriba Ah, no Propaganda O sea, sabotea A ver si le puedo sabotear desde la moto No, me tengo que bajar Porque no llego para hacer Mira todo esto No puedes dar un paso sin encontrarte símbolos de Albion Es imposible evitarlos Ah, ¿ya lo he pirateado? Sí Eh, esa moto está guapa ¡Oh! ¡Ah, vale! Eso te voy a decir Dios, Dios, Dios Música fuera ¡Ah, se ha puesto otro casco! ¡Oh! Guapo, ¿eh? ¡Oh, hasta corre más! ¡Ah, ya me ha perdido! ¡Oh, de mierda, tío! Me ha ganado mucho en perderme la policía, ¿sabes? Hostia, está bien guapa la moto esta, ¿eh? ¡Vale que me ha ruido! ¡Venga, chaval! ¡Venga, venga! ¡Tómale! Por supuesto ¿Otra vez aquí? Ah, no, este es un peli más para allá Mírá ese, mírá ese ¿Otra vez para allá? Tío, qué pesadilla, ¿no? Tanto de mandarme de un lado para otro ¿Qué soy ahora? Ah, ¿qué es aquí? ¿Otra vez? Saboteé el propaganda de Albion Se lo saboteé antes ¿Otra vez? Es imposible evitarlos Omitir Mira para allá otra vez Ok O sea, que un poco pilláis, ¿no? O ha pasado algo O igual he fallado No sé Me encanta porque no me puedo matar O sea, con eso me parece Ah ¿Tengo que asaltar? Vale, ahora sí Si pirateas ese montacargas de tijera Podrías usarlo para acceder a la azotea Ese montacargas de tijera ¡Ah, este! No lo veía tú Si es un perro me come, ¿sabes? ¿Cómo puedo piratear este montacargas de tijera? Ah, desde arriba, ¿no? Vale Eh, ¿por qué se queda sin personaje? ¡Hola! Es que no me da la opción, tío Te voy a ir con el puto móvil No me digas que se ha bugueado ya, ¿no? No me hagas esas cosas Que me pago nervioso con los bugs, por favor Levántate Me pago nervioso Saboteé la propaganda de Albion Vale, tú voy a llegar hasta arriba Pero no me deja esta mierda, tú ¿Veis? No me deja Te estoy dándole aquí y no sé por qué A ver ahora Bueno, acabo de darle a eso Acabo de gastarlo, perfecto Sabotea Pues, chicos Eh... En serio Pues anda que ha tardado mucho en buguearse, ¿eh? Sí, sí Sé que tiene que subir con eso Pero es que no me deja hacer nada con eso Vaya Es decir, no me sale ninguna opción ni nada, ¿sabes? Eso, estoy dando el teléfono No sé, tío Eh... Pues ok, ¿sabes? No entiendo O sea, no sé qué hay que hacer ahí exactamente ¿Sabes? No me deja darle a ningún botón aquí O sea, no... No puede hacer nada aquí Perdón por la interrupción Tómate el tiempo que necesites La resistencia puede esperar No hace falta ¿Y ahora? Status VIP Ah, pues no sé qué es eso, ¿verdad? Vale, se me voy a tirar la propaganda ¡Ahí va! Esta, esta me voy a dar más Gracias Toma ahí Eh, chaval ¿Dónde vas, eh? Vale, vamos para allá entonces Me voy a quitar la música Fuera la música No quiero música ninguna Vamos a ver Perfecto No pasa nada Soy indestructible Soy Hulk Siempre pongo el tema de empezamos Siempre pongo... Mal, la verdad Soy un poco dislexico a la hora de escribir Pues bueno, NT Vale, estamos aquí otra vez, ¿vale? ¿Puedo tirar marcha? Bueno, casi Ah, bueno, tengo que ir primero a otro lado ¡Dios! ¿Qué... Crack, ¿no? ¿Y la moto? Ah, ahora sí que se me ha caído, ¿no? Se la he apagado antes Ah, que era este, perdón Mira todo esto Vale No puedes dar un paso Sin encontrarte símbolos de Albion Es imposible evitarlos Mucho mejor así Un asco de la valla esta ¿No puedo pasar ese? Gracias Vale Si pirateas ese montacargas de tijera Podrías usarlo para acceder a la azotea Amigo, tengo que darle, tío Vale Hostias, pero eso antes no me ha aparecido, ¿no? Axe Ah, que lo puedo conducir y todo Vale, vale, vale Ya entiendo Parece que hasta un tren más No me ha salido, ¿eh? Vamos a subir el primero, ¿vale? O al menos eso creo Vamos, chaval Vamos, a tope Ya está Se debe decir, tío Tampoco hay Dios, buenísimo Para trepar por las tuberías A tope la tubería Eh... Uh, ¿esto qué es? Ah, dinero Me imagino, ¿no? ¿Esto qué es? Punto de tecnología Perfecto, me gusta Parkour Ah, está aquí arriba Ya lo veo, vale Dios, un pedazo de gato, ¿eh? Soy un... ¿Puedo saltar de aquello? ¿Me han dejado pulsado Para saltar automáticamente Sobre huecos, tío? Pues sí Ah, bueno, vale Tengo que dejarlo pulsado Para que lo haga solo Perfecto A ver Sí, para que lo haga solo Vale, vale Un poco ahí Cogí por los pelos, ¿eh? Te metigo A tope, papá Amigo Ahí, hackeado Sácate eso Eh, ¿puedo bajar por algún lado? Que sin matarme ¡Oh! Dios, qué bueno Eh Quiero pegarle a alguien O por lo menos Aliviaremos su fatiga visual ¿Ahora qué? Misión iniciada Toque de corneta ¿Esto qué es? Qué coche más raro ¿Ahora ve? Oh, bonito Conducción automática Ah, paso Eh, maldita Y a de los cojones Qué guapo, ¿eh? El coche este, ¿eh? Vale mucho En vez de te digo Que te puedes poner La conducción automática Con cualquiera, ¿vale? O sea, no suena, tú Ni suena ni tuerce Prácticamente Vale, mía, vaya ¡Oh! Qué coche más feo, tío Es un poco No, me acabo de dar cuenta Que un poco futuriza el juego, ¿no? O sea, es decir No está en el año 2020 Ni 2025 Me imagino Hay que lo saber En qué año está exactamente ¿Qué? ¡Mira! ¡Toma! ¡Apartate, papá! ¡Oh! Es que me autohaqueo yo mismo, tú Mira así ¿Puedo pasar por aquí? Tío Hostia, el coche está Un poco destrozado, ¿eh? ¿Puedo pasar por ahí? Vale, vamos a pasar por aquí ¡Muchas gracias, coche! Un gusto Nos vemos crack Pensé que le abrí Con la cabeza a la puerta, tú 2045 Vale, pero eso es real Es así Vale, vale Eh, un segundito Vale Ven aquí, amigo Ah, otro señor con bigote Aunque este es más joven He oído que necesitas una mano ¿Cómo te ayudo? ¿Sois los que habéis estado fastidiando a Albion? No puedo creer que haya más gente que Creía que estaba solo Y no estoy logrando gran cosa corriendo a la voz Pero vosotros Está buggeando que te cae a la ojo, ¿eh? Pasado a la acción Es nuestro deber, encanto Si no resistimos Albion acumulará más y más poder Y no podemos permitirlo, ¿verdad? Así que charlemos Casi me liquidan Por encontrar esto Son los datos operativos De toda la ciudad Rutas de convoyes Objetivos de vigilancia Activos Está todo ahí Creo que podríais darle un buen uso ¿Y qué lo digas? He aquí una muestra Albion cerró King's Cross al público, ¿verdad? Pero lo que la gente no sabe Es que lo usan como central logística Equipamiento Tropas De todo Gran parte pasa por ahí ¿Queréis darle a la gente una alegría? Atacad a ese lugar Si lo clausuráis Conseguiréis paralizar las operaciones de Albion en Camden Aquí y en todas partes Pues ya sabemos qué hacer Ok, ya sabemos qué hacer Un poco hortera, ¿no? O sea, what the fuck La verdad es que El estilo no ha No ha avanzado, ¿eh? Ha retrocedido el estilo de la gente ¡Eh! ¡Oh! Un clásico Bonito ¡Hostia! Se ven por sacar el clásico ¡Nah! ¡Hostia! A ver, este está No, prefieres este Hola amigo, te robo Es como un Audi, ¿no? ¡Dios! La potencia Grande Grande el robar coche Creo que ya es un poco Rutina, parece ser, ¿no? El tema de robar Aunque no haya necesidad ninguna Perfecto Me ha interesado mucho La historia de la amiga Que no se escuchaba nada ¡Maravilloso! ¿Alguien sabe qué hacer? Mis drones todavía están aquí Y aún deberían funcionar Puedes usar uno Seguramente tengas más suerte Que yo pilotándolos Vale Pulsa V Piratear Tiene que... ¿Esto qué es? Estación de Kings No sé qué Ahí hay algo Ah, eso es A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es para hackearlo, ¿no? Ah, vale Se activa, vale, vale Entiendo Ah, pero solo durante un tiempo Parece ser, ¿no? Sí Vale, pues Hola, de nuevo Hay una cámara Piratear ¿Esto qué es? Atraer nada Aquí me da un... Ah, no Que lo hace solo Pensaba que era un esto típico Uno menos ¿Otra vez esta? Bueno, me entiendo Nada que tengo que hacer Piratea un dron de noticias Pero es que no me deja ir a por el dron, ¿no? Ah, igual porque tiene cooldown Ah, no, no puedo, tío A ver si pasa para allá Es que no tengo ángulo, tío No, pues para ahí no es Solo puedo piratear Esta Ah, también puedo piratear esta A ver Ah, amigo, joder, ahora sí Analizando Pirateado Vale, un pequeño dron ahí Todo escuchumizado Dice Encuentra información sobre el generador Échale un ojo a esto Ya está, ¿no? Fotografía de los plenos del generador Ya lo he hecho, ¿no? Otra foto, venga Ya está, ahora sí Ah, hacer foto a la F Vale, vale Ah, esto es para un flashazo Vale, vale Bueno Descarga el código de detonación Bueno, déjate de investigar tanto, ¿eh? Para si te dé un telelé Vale, no puedo darle a eso Hackeando, hackeando ¿Cómo fue el alcance? ¡Eh! Que me dispara Pero bueno, me cagan tus tirpes Toma, chaval Se ha activado ¿Me ha matado? Ah, sí, me ha matado Tiempo antes del reinicio Para allá, ¿no? Sí Ah, se está descargando Vale, vale Vale, tenemos que esquivar un poquito entonces Toma Flash Vale, me he chocado Perfecto Esquiva, esquiva, esquiva Tiene un reinbot, ¿eh? Un poquito Tiempo antes del reinicio ¿Otra vez? Fuera del alcance Ah, que me tengo que quedar aquí cerca Vale, mira, como te esquiva, ¿no? Otra vez, tío Tiene que estar aquí al lado No sé qué parece, ¿no? Esto va a ser un poco complicado, ¿eh? Ah, tengo que quedarme aquí Vale, vale Fuera del alcance Tiempo antes del reinicio Vamos, venga, venga, venga Que lo pego Que no puedo pegar todo el tema Este Es que no sé qué hace realmente, la verdad Lo tienes Usa el código en el generador Y provocaré un pico de tensión Para allá que voy Me voy a ir tranquilamente, ¿sabes? Aumentando el voltaje El voltaje is aumentando Toma Bomba ¿Qué? Música epic Ahí va Dios mío Guau Cubetes ¡Gracias!